Y ya se acerca, ya se acerca la sorpresa de Marían. Una sorpresa que le va a cambiar la vida. De verdad va a quedar en tu corazón para siempre, Marían. Ya verás de qué se trata y ustedes también. Pero vamos al careo que tuvo Jamilet con la bebesita. Se enfrentaron de esta manera. El careo. ¿Hacia dónde ves que va tu amiga? Yo creo que vas hacia el mismo camino. Porque Jeff no tiene qué ofrecerte. O sea, en realidad en una relación todo es bonito de Rosa. Por eso duraste un tiempo con esas personas. Porque todo al principio es bonito de Rosa. Pero Jeff, yo lo he visto con sus exparejas. O sea, gritar, celar, jalonear. O sea, es el mismo patrón que está siguiendo. Ahorita porque todo es Rosa. Pero espérate unos meses, vas a darme la razón. ¿Y tú no has tenido lo mismo en tu relación? ¿No en tu relación? ¿Pero tú crees entonces que en un futuro Jeff le va a faltar respeto a Jamilet? ¿Él le va a gritar? Sí, lo he visto celar a sus exparejas, a Steph, a Pamela, de que dame el celular y se lo jalonea. Lo he visto. Pero siento que es el mismo patrón que sigue Jamilet. O sea, yo siento que no te compine para nada. Yo siento que mientras no le des como pie a... O sea, si no hay desconfianza en una relación, no tiene por qué haber eso. O sea, entonces si le das pie a Jeff, ¿estás dispuesta que te va a querer? No, porque por eso mismo no lo voy a hacer. Así esté con Jeff o esté con otra persona, yo no quiero volver a vivir lo mismo. ¿Tú no tolerarías una situación de este tipo? No, ya no, Dani. Siento que está enamorando a Jeff y ella no sabe lo que quiere ahorita. Dice, lo voy a intentar. ¿Y ustedes cómo saben que yo no me estoy enamorando? Bueno, yo... Porque te conozco. La bebeshita le dijo que la conoce muy bien, pero queremos escuchar tus conclusiones también, bebeshita. Pero antes escuchemos las de nuestra especialista Miriam Cervantes. Algo que vamos a encontrar en este carrero es mucha emoción. Yamilet es una persona de ojos muy grandes, lo cual lo hace ser extrema en sus emociones. Vamos a ver que la emoción que domina es estar a la defensiva. Se muestra con mucho movimiento en los ojos, prunce el ceño, hay defensa en sus palabras que es muy enfática y se muestra hacia adelante con todo este enojo y coraje que le hacen sentir las palabras que está escuchando. Yamilet no se encuentra hoy con nosotros porque bien lo dijo ayer, que no podía asistir hoy por trabajo, pero este careo se llevó a cabo, bebeshita. O estar con Jeff, no se sabe. ¿Tú crees que esté con Jeff? Sí, subieron historias que estaban ya en su casa de Yamilet, los dos juntitos. Yo creo que no se va a esperar, Yamilet está aferrada. Yo siento que es un capricho de Yamilet. Y aquí el que va a salir lastimado es Jeff, va a llorar, va a sufrir y ya. Es yo lo que yo opino. Está encaprichada, va a hacer un juguetito, va a estar con él un rato y va a decir ya, lo voto y ya. No va a pasar nada, yo no creo que pase y si pase va a terminar mal. Bebeshita, pero Yamilet también está sufriendo. Después del careo se quedó con Juan Carlos Acosa y estuvo llorando. ¿Será culpa? Vamos a ver. ¿Por qué te sientes mal? Por el alma de mi vida está bien, Juan Carlos, nada. Ya no quiero hablar con nadie, ya. Ay, por favor, ya déjenme en paz. A ver, aquí solo vamos a aclarar algo, Yamilet, y te lo voy a decir con mucho respeto. Aquí no estás obligada a permanecer, ¿sale? ¿Tú crees que esto es culpa, bebeshita? Yo creo que sí. O sea, al final le dijo cosas que le dolieron, o sea, que le dolieron. La verdad duele, a veces duele mucho. Y yo creo que sí estima a Pamela en algún punto de su vida o si la quería o algo y sí le dolió lo que le hizo. Y aparte dice que nunca la dejamos ser feliz, pero pues es que escoge a puro gañán. Eso que dices que le dolió, bueno, pues Fernanda también tuvo un careo con Yamilet y el día de mañana lo vamos a presentar. ¿Qué le dirías tú a Yamilet, que es tu amiga? Mira, le diría que no le conviene Jeff, le diría que piense bien, hable con Pamela, tal vez se puedan pedir una disculpa a las dos porque yo siento que las dos la regaron, la otra porque se puso loca y esta porque no le avisó, porque lo que dice Erick, el que avisa no traiciona. Oski, ¿no estás de acuerdo? No, yo la verdad no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para empezar, tú le decías, tú crees que no va a tener futuro con Jeff y tú estás exactamente en la misma situación. Cuando salías con Brandon, todos te decían que no iba a funcionar porque él estaba más chico y porque tenían todo en su contra y funcionó. No, llevan mucho tiempo juntos. Ahora, eso que está haciendo Pamela, se me hace que es como una niña envidiosa. Ella ya no le interesa a Jeff, ¿por qué no lo deja ser feliz? Pase lo que pase entre ellos dos, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué no los dejan ser felices y no los dejan intentar? ¿Qué le está haciendo realmente a Pamela? ¿Qué les hizo realmente Yamiret a ustedes? Más bien, yo pondría en duda la amistad que hay entre ustedes hacia ella, más que la de ellas y ustedes. No, porque si es una amiga, le tengo que decir sus errores. No les importa su felicidad. O sea, si estoy haciendo algo mal, le estoy diciendo, bebé, estás lastimando a otra amiga. Porque son orgullosas y envidiosas, eso es lo que ustedes son. ¿Tú lastimarías a otro amigo? Si quiere con Alexia, dices no y se enamoraron. Y a ti te está doliendo. Si se enamoran, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pero si a ti te está doliendo, yo no lo haría. Pero es que no se trata, no, no, no. Porque le duele. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, Alexia, quédate conmigo a fuerzas. Quédate conmigo a fuerzas, no seas feliz ni tú, ni ella. Porque yo tampoco voy a ser feliz teniendo a alguien a fuerzas a mi lado. Eso es egoísmo, es ser egoísta. No, no es egoísmo. Claro que sí. O sea, es decir, ¿sabes qué? Tú, Pamela, son egoístas. Para mí. Más bien, a ustedes eso les duele. Tú eres capaz, a Yamile le lo dolió y por estar llorando. Más bien, ustedes por eso se ponen locas. Porque en realidad ustedes son egoístas y lo saben. Siempre ha sido así. Ah, entonces le digo, ¿sabes qué? No quieren ser feliz con nadie. Eso no es... A ver, tú lo mismo que hiciste, lo mismo hiciste con Jeremy, que ni te interesaba. Así le paseaste martirizando la vida a Michelle cuando tú no querías a Jeremy. No. Claro que sí. Yo me dejé camino libre a Michelle. ¿De qué hablar? Claro que no. Pero Oski sí quiere a Alexia, por eso mañana van a sellar su amor aquí en un ritual hermoso en Enamorándonos. Pero con respecto a esto, lo que estábamos viendo ahorita del careo, Román Hernández. Es que sí, creo que se salieron totalmente del tema y ya están viendo sus errores y sus aciertos que han tenido ustedes en sus vidas particulares. Y creo que algo bien importante es, tanto todos hemos tenido aciertos como todos hemos tenido errores, por eso hay que cuidar mucho los consejos que damos. Porque a veces los damos como con la presión y casi casi con la obligación de que lo que yo te digo lo tienes que hacer. Un amigo sí sugiere, obviamente habla desde su experiencia, pero no puede presionar a que la otra persona lo haga. Creo que el hecho de esta amistad que tú tienes con Yamilita es decir, amiga, yo veo esto, pienso esto, considero esto, pero tú toma tu decisión. Si tú te caes, tú aprenderás. Pero no podemos estarla presionando porque lo único que sucede es que se aferra más. Probablemente, yo no he platicado con ella, pero probablemente ya este capricho, como tú lo llamas, es un acto de dependencia que ella tendrá que darse cuenta y que por ese motivo yo sugiero, déle esa libertad para que ella pueda. Tomar su decisión y aprender. Gracias, Román. Seguiremos viendo el resto de los careos de Yamilet con sus amigas. En esta semana les vamos a ir presentando uno por uno. Mañana tocará el que tuvo con Fernanda. Pero vamos a ver esta cita de Sur y a ver qué tal le fue. En esta cita Kevin me acompañó a traer a mi perrita Rita a un restaurante perruno, donde le dan de comer a los perros. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien, su perrita está hermosa y comimos muy rico. Estuvo muy cariñoso con Rita, le agradó, ya sé que era una perrita igual de la misma raza. También empezamos a platicar acerca de que se viene mi viaje de graduación, no la voy a ver en un par de días. ¿Me vas a extrañar? Poquito. Ni me vas a extrañar, es muy mentiroso. No, sí, poquito. Bueno, durante tres semanas estuve un poco mal de salud. Kevin fue a visitarme a ver cómo estaba, me escribía, me hablaba. La verdad es que me gustó mucho saber que hay un interés de él hacia mí y que no solamente en los momentos en los que estoy bien quiere verme, sino obviamente se preocupa por mi bienestar y salud. Pues en lo que a mí respecta yo creo que está muy divertido, me la paso muy bien con ella, hay mucha conexión en muchísimas cosas, podemos platicar de mil cosas y pues todo está bien, o sea, no hay esos silencios incómodos ni nada, me gusta mucho la verdad. Bueno, al final obviamente hubo algo que Kevin me expresó que no le gustaba y era que no le agradaba que todo el mundo estuviera comparándolo con Mitchell, que dijera que se parecían, que igual, es que no sé qué. Físicamente me puedo parecer a muchas personas, pongo los rasgos similares, pero me molesta mucho que me comparen con él porque él tiene ciertas actitudes con las mujeres que la verdad también no me gustan. Segunda cita sin silencios incómodos, pero sí la incomodidad de que te sigan comparando con Mitchell. Sí, claro. Tanto, bueno, físicamente creo que no importa mucho porque pues supongo que me puedo parecer a muchas personas, pero en el sentido que nos relacionen como más allá en el aspecto que estoy saliendo con Suri y que piensen a lo mejor que en ese aspecto soy similar, pues es algo que me pone inquieto. Suri. Bueno, digo, desde en algún momento llega a ser un poco desgastante, pero son personas totalmente diferentes, entonces pues estoy conociendo a Kevin y… ¿Te gustaría seguir conociéndolo? Sí. 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 Muy bien. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! Muy bien. No se vayan porque ustedes también… Bueno, Suri, tú estuviste en la inauguración de la casa de José Carlos y Monse, ya les presentamos ayer como una adelantadita de lo que sucedió, pero esto también pasó en esa inauguración. Chéquenlo bien. Pues muchachos, las reglas son muy sencillas. Tú y Monse vas a tener que elegir quién se va a besar con quién, pero solamente puede ser en la boca. ¡Fai! ¡Ah! 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 Yo pido que sean Michel y Jackie. ¡Michel! ¡Michel y Jackie! ¡No están de cita! ¡Sí! En el lunes en el programa, en Azteca 1, una copita para brindar conmigo, Ligue. ¿Ligue? Esto es un beso. ¡Luzel! No, relájate, no da un castigo. Bueno, amigos, como en vista de que les falta valor... ¡No, Ivana, Ivana! A mí no me falta nada, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah, se le cayó! Ya vimos que a Jackie no le falta valor para cumplir los retos. Para nada. Y tú estabas ahí como animando a Michelle. Sí, pero ¿por qué te tapaban los ojos, Uri? No sé, Lupita estaba atrás de mí, yo creo que sentía que iba a sentir feo, pero mire, este... Ari me ha ayudado mucho, la verdad se lo agradezco, ha estado conmigo en cada momento. Y yo sé que Michelle está soltero, yo estoy soltera, entonces él puede salir y besar a quien quiera. Ya no me incomoda porque hay un... ¿Pero no viste como que Michelle te quería dar celos? No, no sé, o sea, no sé, de hecho yo hasta lo agarré y lo jalé, le dije, ven, dale un beso y no había problema. O sea, si yo no me sentía mal, pues, si yo andaba ahí animando para que se besaran, yo siento que... Bueno, y estrictamente no tendría por qué haber problema, ustedes están separados desde hace mucho tiempo. No, no, no hay ningún problema, por mi parte no estuvo... Bueno, pues váyanse de cita, entonces. Aclarada la situación, me los llevo de cita. Vamos, muchachones, por favor. Los que sí traen problemas de celos ahora es Guillermo e Ince. Vean la cita de reclamos que tuvieron. Pues bueno, este, vine a darte la cara porque, pues bueno, creo que estar en el programa es diferente a la vida cotidiana. Si por mí fuera, la verdad, ya no quisiera verte. El prestarte a su... Es que yo no me presté a nada, yo no le vi nada de malo. Pareciera que no lo conoces, él es un maestro del engaño, él utiliza a las mujeres, es un patán, es de lo peor. Siempre le he dado su lugar, nunca he estado de coqueta con nadie, nunca ha sido mi intención. Y qué triste, o sea, qué triste que todo esto se está acabando por producto de su imaginación, por ideas tontas, porque tal vez sí la regué en compartir, pero en el momento no se me hizo nada malo. ¿Cómo te sentirías tú que esta fuera mi historia y que dijera Fanny y la etiquetara 48 minutos y que yo le pusiera como tú le pusiste? Yo también te quiero. Pues te trataré de hablar consigo, te trataré de comprar en ti. Siempre voy a estar para ti, siempre vas a estar para él. Si ahorita suena este teléfono y te dice, Ince, quiero ir a tomarme un café en este momento, te vas a ir. Entonces, ¿para qué le dices eso? Es el cuento de nunca acabar, siempre han sido este tipo de problemas, hacer cosas buenas que parezcan malas. Mira, yo te la voy a poner así de fácil, quieres esa amistad, quédate con él y sé muy feliz. Yo ya me voy. En el caso. Yo a él jamás lo he engañado, ni mucho menos, ni nada que se le parezca. Y él lo sabe perfectamente, él sabe que yo sería incapaz de ponerle el cuerno y ni por aquí me ha pasado. Y no es justo que me insulte y me diga tantas groserías. Tal vez mi tono de voz sí fue un tanto ofensivo, pero pues bueno, tampoco podía yo venir con un pastel y aplaudirle, ¿no? ¿De plano tanto te molesta esa amistad, Guillermo? ¿Cómo, perdón? ¿Tanto te molesta esa amistad? Pues es que aquí hay un pasado que el señor sabe que lo tenemos, este, y sin ningún problema lo diría, porque ahorita, pues Uri ni sabía, pues ya es harina de otro costal, dirían allá en Chihuahua. ¿Cuál es ese pasado? Una vez en diciembre, el señor desde ahí cayó de mi gracia, él se acercó a mí y me dijo que quería hablar de hombre a hombre. En aquel entonces a mí me gustaba Luisana, sí me llamaba la atención. Y el señor llegó y me dice, vamos a hablar de hombres a hombres. Yo quiero todo con Luisana, lo que yo tengo con Uri es mentira, es falso y la voy a terminar en cuanto entremos en enero. Y así pasó, no pensaba, no pensaba discutir contigo más. Michel, Michel, no te he dado la palabra, permítenos por favor. O sea, desde ese momento para mí él fue una persona tan despreciable que no la podría ni comparar con la basura, porque la basura la puede reciclar y reutilizarla. Guillermo, Guillermo, a ver, estamos hablando de respeto y de no ofender, entonces te pido lo mismo por favor. Que es la segunda vez que se quiere meter en mi camino, no sé con qué intenciones, ahora yo sí le doy el voto de confianza, sí, yo sí tengo una corazonada que Ilse no me está fallando en cuanto a ser mi infiel. Pero, pues Ilse es muy noble y el señor pues es un maestro de engañar y de hacer que la gente haga lo que él quiere. Michel, ya te escuchamos Guillermo, ahora Michel. Bueno, aquí claramente se ve que te ardió el video que alguna vez subí con Luisana. Bueno, otro tema. Guillermo, 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 por favor. Tuviste tu espacio, ahora le toca a Michel. Ahora, otro tema, Guillermo, eso que subiste ayer de quererte comparar conmigo, creo que con el que te deberías de comparar es contigo mismo, porque la lucha es contigo mismo por tratar de ser la mejor persona para ella. Y te voy a decir algo, a mí me empezaste a tirar y a decir, yo ahí se la conozco a... ¿Me dejas hablar? Gracias. Guillermo. Me topaste dos veces allá afuera y si hubieras tenido el valor me hubieras dicho algo. Estamos hablando con Suri, por favor, hombre. Guillermo, por Dios, siempre te hemos pedido, por favor, que te controles, Guillermo. Es que por qué cuentan mentiras. Michel. Grata, por favor, de controlarte. Ok. Entonces, me mandaste un mensaje queriéndome como amenazar o intimidar. Y bueno, tu risa denota claramente inferioridad, inseguridad. Y pues bueno, si hubieras tenido al menos la decencia de decir algo a ella, pues me hubieras dicho a mí, porque después de que tú y ella colgaron la llamada, ella me marcó llorando. Oye, bebé, ¿qué crees? Que mira, después de la llamada. Pues mira, lamentablemente tenemos mucha confianza. Y tú también eres el paño de lágrimas de él. O sea, que tú seas el sabor. Tu inseguridad y tus celos no te dejan ver que tienes una gran niña a un lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nosotros y el público debemos ver las imágenes que provocó todo este conflicto. El por qué hay estos reclamos y por qué Guillermo dice que Michel se está metiendo en su relación con Ilse. ¿Cuáles son esas imágenes que provocaron todo este conflicto entre Michel, Ilse y Guillermo? Aquí se las presentamos. Ahí están. Ahí están. Puedo confesar que hace mucho no hablo tanto tiempo con alguien. Gracias por escucharme. Te quiero. Eso es una captura. Es de Michel. De Michel. Ilse le responde, puedo confesar. Yo también te quiero y siempre voy a estar para ti. Eso es lo que respondió. Esa es otra de Suri. Dice, cuando el ruido suena es porque agua lleva, amigo. Qué mal que te des cuenta así. Qué bonita manera de irme a dormir por algo que me advertía, Suri. Pero nunca me quisiste decir bien qué onda, ahora no alcanzo el trabajo. Aquí hay mucha amistad. Aquí hay mucha amistad. Exacto. Aquí hay mucha amistad. Ese es de Memo. Ajá. Y luego Memo dice, jaja, ni conmigo duras hablando tanto, Ilse. Mucho menos me presume si subes capturas de cuando hablas conmigo. Pero eso dice, qué ley de vida, cuando digas solo esto, amigo, porque algo anda mal. ¿Por qué hacerlo público? Digo, el publicar el screenshot, mucha gente ocupa las redes sociales para lo que quiere. Sí, pero sí. Hay mucha gente... Michel, ¿no pensaste en que podías provocar un conflicto en Guillermo e Ilse? Pues no, porque Guillermo se suponía que sabía de nuestra amistad. Inclusive... Tú no sabes tener amigas, tú no dejas una amiga para comadre, amigo. Mira, te voy a decir algo. Aquí le tiras el perro a todas, a Fanny, a cada, a todos. Me estabas diciendo algo en el corte comercial y quisiera que me lo dijeras de frente. Una, dos, si yo fuera el hermano de Ilse, ya te hubiera partido la cara por cómo le hablaste anoche. Oye, Michel, Michel, pero no soy el responsable. A ver, a ver, a ver, a ver. Su hermano, su hermano, su hermano sabrá. Los dos, silencio. Michel, Michel, con agresión, con agresión no se arreglan las cosas, ¿eh? No, no, no. Con agresión no se arreglan las cosas. No, para nada, de verdad. Entonces les pido respeto a los dos, por favor. Guillermo. No, aquí lo que pasa es que Suri desde hace mucho tiempo me dijo que ellos en un pasado tenían que veres. De hecho, donde un reclamo, tú no sé qué, un mensaje que... O sea, eso no fue en mi año y no me hace daño, eso no me importa. A mí lo que me preocupa aquí es por qué esta persona tan basura que el público eligió que se fuera de aquí y aquí sigue, viniste a lloriquear y vienes como perro arrepentido y no aprovechas la oportunidad que te da. O sea, es lo único que te puedo decir. Querías llamar la atención de Suri, Ilse me lo dijo. No, es que le quiere dar celos, que porque no sé qué, tú me dijiste eso. Que porque Suri le está dando piques con noces bien. A veces sigue provocando celos Michel y Suri. O sea, Suri acaba de aclarar que son amigos y que no tiene nada que ver, entonces... Y que está contenta con su cita. A ver, yo quiero aclarar que... Mitch, yo quiero regresar contigo. Yo te busco. Yo no quiero regresar con él. No me interesa regresar con él. No, o sea, ni trato de darle celos con nadie. Si lo hizo, yo no sé si lo hizo para darme celos. Yo más bien, en su momento, solo le dije a Guillermo, ¿sabes qué? ¿Quieres andar bien con ella? Y me dijo sí. Y le dije, ándate con cuidado. Fue lo único que le dije. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando Michel quería regresar conmigo, conoció a Ilse. Hasta donde él me dijo, ella quería andar con él. Yo jamás he querido andar con él. A ella le gustaba a él. A mí ni siquiera me gusta Michel. A ver, ese punto, ese punto me gustaría aclararlo. En su momento, te lo dije, la que quería andar conmigo era su amiga. Y yo ocupé mal a Ilse o la imagen de Ilse. Porque Ilse es guapa, es una mujer guapa. Y yo sabía que en su momento, a lo mejor, te iban a dar celos. Evidentemente, en ese momento, causé algún problema o algún conflicto. Pero entre Ilse y yo jamás ha habido nada. La aprecio por el tiempo que llevamos de conocernos. Inclusive, aprecio a su hermano. Yo sé el tipo de persona que es su hermano. Y la verdad es que la manera que... Porque se aprecian, porque por eso publicaron el estudio de la posta. A ver, permítanme, Oski. Mira, Guillermo, yo normalmente eres muy impulsivo. Y creo que ser impulsivo te está ganando. Porque Michel lleva ahí como una semana, como una silla, sin hacer nada. Y este fue su momento perfecto para llamar la atención. Y tú caíste. O sea, no te dejes llevar por eso. Tú debes arreglar las cosas con Ilse. Tú decides, tienes dos opciones. O le crees o no. La que elijas, síguete derecho por eso. Y yo le dije que por qué hacía todo este desastre. Que no había necesidad. Yo sé que tú te equivocaste también, Ilse. ¿Para qué reposteaste esa imagen? Caíste en el juego. No debiste haberlo hecho, pero bueno. Te lo dije. Él no es tu amigo. Él solo quiere dañarte. Es mi amigo. A ver, José Carlos. Mira, yo solo te quiero decir una cosa, Guillermo. Es más fácil, tres puntos sencillos. Si tú crees y quieres una relación buena, debes aprender a tener confianza en ti mismo y confiar en tu pareja. Porque si vas a vivir en tu burbuja de desconfianza, pensando que todo mundo quiere con tu mujer, te vas a pasar enojado. Este aquí no es de confianza. Espérate, permítame un segundo. Escucha, Guillermo. Segundo punto. Tienes que aprender a escuchar la verdad. Segundo punto. Tu mujer tiene derecho a tener una vida a un lado de ti. No hay ningún problema. Yo puedo tener amigos. Montse puede tener amigos. Todos somos libres. Aquí viniste a ser y decir que era la buena, que te estabas enamorando, que estabas ilusionado, pero te la vives haciendo dramas. Ya, ya basta, Guillermo. También tú viví de cambiar, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir el último punto. Tú ya fuera, cuando yo estaba con Montse, me dijiste que organizara un pleito para tener mucho cuadro. ¿Te acuerdas? ¿Tienes pruebas de eso? Ahora te pregunto yo a ti. ¿Tienes pruebas de eso? No es lo mismo que estás haciendo tú en este momento. ¿Tienes pruebas de eso? Mi palabra es sobrevaste, señor. Ay, tu palabra no vale aquí. Yo ya me voy a decirlo. Mira, te vas porque sabes quién es la verdad. Cobarde. Cobarde. Ya no quieres seguir escuchando. Ariadna Pulido. A ver, sin duda, ahí se debe de generar conciencia. No hay que ser víctimas. Y como mujeres tenemos que saber responsabilidad. ¿A qué le damos entrada y a qué no le damos entrada? Si estaba él... Para todos los que están viendo este programa, aquí nos podemos dar cuenta que esto no es un show. Esto no es un show. Y aquí nos damos cuenta. En verdad, Guillermo está consternado. En verdad, tú tienes que saber de qué momento tú le diste entrada a esto. Porque aquí, Mitch, con todo respeto, yo sé que te acercaste conmigo en corte comercial y yo sé que estabas redimiéndote, que ya no vas conmigo a terapia, que ya te acercaste a alguien más. Qué bueno que estés trabajando, Michelle. Me da mucho gusto. Yo sigo trabajando muy bien con Suri. A Suri lo que hemos mantenido muy bien es que se mantenga lo más que pueda apartar de ti para que ella se logre recuperar a ella misma. Y aquí de alguna manera hay que generar conciencia, Michelle. ¿Por qué? Porque si estás... Con tal de ese ego, que sigas sintiéndose totalmente visto... Permíteme un segundo, por favor. Con tal de que te sientas visto, ¿qué estás haciendo? Estás metiéndote en otros lugares. ¿A ti te gustaría que hicieran esto en tu relación? Así tal cual. Pues es que en algún momento Suri, con algunos de sus amigos, les decía te amo y así son. ¿Qué tiene que ver Suri con esto? Pues me estás comentando si me gustaría. No, no, no. Es que cada quien es libre de tener sus amistades. Ella, yo respetaba que ella le decía a sus amigos te amo porque son amigos que tiene de muchos años. Yo no le veo... Pero conociendo a Guillermo, tú sabes lo que iba a detonar lo que tú hiciste. Pero es que, digo, Guillermo, ¿por qué tendría que respetar? Lo sabes porque conoces a Guillermo. Y ahí está Guillermo afuera del foro, alguien de la producción. Nuestra compañera Gora está tratando de tranquilizarlo, hablar con él y ojalá se pueda calmar, tome el control de su vida y entonces pueda enfrentar esta situación de la mejor manera. Ari Tapia. Bueno, yo quiero decir tres cosas. Ojalá que Guillermo pueda ver esto después o no sé si lo está viendo afuera. Porque punto número uno, Guillermo no puede reaccionar así de esta manera, de salirse corriendo de todos los lugares. Evadir los problemas. Exactamente. Hay que enfrentarnos, no se arregla gritando, insultando y saliéndose. Pero no lo estoy justificando porque esas no son formas de reaccionar y por eso lo señalo. Pero, Ilse, definitivamente tú estás en una relación con una persona, independientemente de su carácter. Esto como mujer se presta un jueguito. ¿Ok? Como mujeres sabemos claramente cuando un hombre nos está tirando la onda o cuando nos está diciendo, bajita la mano, gracias por hablar cuarenta y tantos minutos. Él puede decir lo que tú quieras, pero cuando tú se lo reposteas, a esto le estamos llamando que estás siguiendo el juego y que no te está importando lo que vas a desencadenar en tu pareja, lo cual se podría llamar que es una falta de respeto directamente a Guillermo. Tercero, Michelle, lo más importante, te estás metiendo en una relación y no es la primera vez. Es muy importante que detectes muy bien qué es lo que te está pasando para el hecho de querer despertar este tipo de conflictos en una pareja que está bien, que está establecida o que se está estableciendo con sus carencias, pero que me encanta, te quiero. Oye, tiene una pareja, hay cierto lenguaje, te amo, no sé qué, tú ahorita estás muy relax porque dices que Suri así les hablaba, pero sinceramente, a ti te va a gustar que a tu pareja le digan te amo, obviamente no, ¿ok? Ten mucho cuidado porque estás desencadenando conflictos. Michelle, en ningún momento, Michelle, en ningún momento me ha tirado la onda, él nunca ha querido conmigo ni yo he querido con él, es mi amigo, no es la primera vez que hablamos por llamada, hemos tenido varias llamadas, él me tiene la confianza para contarme muchísimas cosas y yo también a él. Hermosa, pero es lo mismo que le decimos a Michelle, tú conoces a Guillermo y sabes las cosas que iban a decir. Sí, pero también Guillermo conocía desde un inicio, desde que yo me paré de este portal que era mi amigo. A ver, escucha ahí. Actuando desde un papel de victimes y lo digo con todo respeto y se supone que ustedes fueron a una terapia la cual no están poniendo las herramientas que se les otorgó en la asociación, acabo. Tienen una pésima comunicación y por ende una mala confianza. Si no hay comunicación no hay confianza, ni tú con Guillermo ni Guillermo contigo. Michelle, cuando dice esta frase que cuando el río suena es porque agua lleva, hay como muchas incongruencias entre lo que dijimos en el careo, lo que dice ahora de Luisana, lo que dice ahora de Zuri. Aguas, porque tú solito te estás envolviendo pareciera como una serie de mentiras y lo único que dejamos ver es como llamar la atención. Yo no sé si realmente estás yendo a terapia, pero creo que es necesario e importante que revises si estás siendo honesto en ella y obviamente ver un progreso en tu vida, Michelle. Serrat, muchas gracias. Deberías de verdad pensar si quieres esto en tu vida porque que te dejen ahí botada ya dos veces, la verdad es que yo no perdería mi dignidad así yo ahorita le diría, ¿sabes qué? Adiós y sigo mi vida, la verdad. Pues esto no ha terminado, Guillermo está afuera del foro todavía, así que el día de mañana vamos a ver qué es lo que va a suceder con esto. Y recordemos lo que Oski nos dijo ayer en la última de Enamorándonos. Bueno, la verdad también es historia tan bonita, me recordó lo enamorado que estoy yo de Alexia y ustedes que son como mi familia y que me han ayudado a conquistar a la mujer de mis sueños, me gustaría que me acompañaran a celebrar este miércoles el aniversario que tengo con Alexia y a sellar este amor con un compromiso de amor. Mañana tendremos este hermoso ritual y con esta inspiración de amor quiero que juntos veamos la cita de Mariana y Alan. La verdad que me sentí muy contento, muy feliz, siempre es una felicidad para mí enorme ver a Mariana. Estuvimos platicando de unos detalles que teníamos. Se hizo un relajo con un relajo. Obvio, no son problemas pero sí pues temas que platicar. Me habló sobre la foto de Agustín y yo vi... Lo bueno fue que yo estaba viendo todo. Lo bueno es que tú estabas viendo todo. Curiosamente en ese momento estábamos en la videollamada y me tocó ver todo y por eso no me puse celoso. Sabía que era parte de un juego, de un reto y ahí quedó. Y yo le comenté sobre un video que me mandaron. Ya te vi besando a una muchacha en un concierto. Ah, pero es que es parte de la dinámica que cuando subo a una muchacha al escenario es para cantar una canción. Le pedí a la chava que me diera un beso en el cachete y yo giré la cabeza y entonces dice Mariana que la besé en la boca pero no es cierto. Se lo di aquí cerquita de la boca pero los besos de amor son para ti. Ah, no, pues sí. ¿A quién se le ocurre decir esa frase? Seguramente mis besos de amor solamente serán para él también. Lo bueno que esas dinámicas ya se acabaron, ¿no? No me molesta porque sé que son chavas que son fans y a los fans sí les debe todo pero pues ya no lo puede hacer. Ya no iba a haber beso en la boca, ya nada más iba a haber beso en el cachete entonces, este, bueno, me voy a tener que limitar. Creo que con otra persona me hubiera molestado mucho pero me parece que los dos nos detenemos muy bien, somos muy comprensibles por ese lado y me está gustando, me está gustando conmigo. Qué bueno que se lleven así, ¿eh? Sí, la verdad es que somos personas que nos entendemos muy bien porque nos comunicamos mucho y por eso no tenemos malos entendidos porque pues nos aclaramos las cosas y ahí va, todo bien. Todo bien, todo bien, sí. Oye, Marian, ¿quieres recordar tu historia de amor con Alan? Sí. ¿Vamos a verla? El chavo que viene por Marian es Alan Mora, tiene 26 años. Ay, Alan, ¿qué haces aquí? Tenemos muchas cosas en común, Marian y yo. Estoy muy contenta que hayas venido. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. El destino anda conmigo y te puso de nuevo en mi camino. Obviamente me quiere un besito con tu. ¿Qué? Obviamente te voy a tu gran. Dese tiempo, claro. Ya te extraño un poquito. Claro que va a haber otra cita. Oye, Marian, ¿y de verdad lo extrañas? Mucho, la verdad. Mucho. Pues aquí te mando un mensaje, mira, vamos a escucharlo. Hola, Marian. Hace 14 años fue cuando te vi por primera vez y desde ese momento no dejé de pensar en ti, de tener la esperanza de volverte a ver. Hoy la vida nos pone de nuevo en el camino y no pienso perder esta oportunidad para estar contigo apoyándote tomado de tu mano y siempre estar para ti en las buenas y en las malas. Estoy muy feliz de poder vivir esta experiencia a tu lado, de seguirnos conociendo, de seguir cantando, de seguir haciendo lo que más nos gusta hacer y bueno, la verdad que estoy muy sorprendido porque nunca me imaginé poder vivir esto contigo, a tu lado y bueno, ahora también. Alan ha demostrado que es un hombre muy detallista, le encanta dar sorpresas y aquí te tiene otra sorpresa. estoy temblando. Alan, ahora sí la tienes frente a tus ojos. te extrañé mucho, Mariano, la semana pasada no pude venir por trabajo, lo sabes, te mandé algunos videos ahí, este, deseaba de todo corazón, estoy temblando, adiós, deseaba de todo corazón poder venir a verte nuevamente, hice, tú sabes que cuando tenga tiempo y voy a venir a verte, a visitarte, a estar juntos, a disfrutar de todo esto que estamos viviendo ahora y bueno, me estás muy feliz, eres mi motivación día a día, en mi trabajo, en mi vida y sabes, te quiero muchísimo y que me encantas y que... Mariano, Mariano, sé que tú también tienes muchas cosas que decirle a Alan, pero hay una persona muy especial en tu vida que también te mandó un mensaje. Hola Mariano, ¿cómo estás? Quiero expresarte a través de este video mi apoyo incondicional, como siempre lo has tenido en todas las etapas de tu vida, Alan, eres un chico muy alegre, muy agradable, te conozco desde hace muchos años y si Mariano desea que formes parte de su vida, pues adelante, bienvenido. Ahí está Patricia, tu mamá, Mariano, que les desea todo el amor en esta etapa que están iniciando. Ahora sí, ¿quieres decirle algo a los ojos de Alan? Sí, la verdad es que, bueno, tú sabes perfectamente lo que significas para mí, que eres muy especial, que me encanta pasar el tiempo contigo porque siempre me transmites puras cosas buenas y hoy en día es un poco difícil encontrar gente que te transmita siempre algo bueno y pues gracias por hacerme feliz también. Alan, ¿tienes algo más que tengas que decirle a Mariano? Tantas cosas, tantas cosas que... O que quieras preguntarle, no sé. Tantas cosas que platicamos cuando estoy de gira, siempre trato de hablarle, de mandar mensajes, de estar en videollamadas, porque al final de cuentas, pues bueno, la distancia no es un impedimento cuando nos conectamos, cuando nos complementamos. Y esa conexión. Y esa conexión, pues la quiero seguir viviendo a tu lado, la quiero seguir viviendo contigo. Te hice la promesa de que te iba a hacer sonreír en cada momento de tu vida, en cada cuestión, en cada circunstancia, en cada experiencia bonita o mala que tengamos, pero bueno, de todo corazón, sabes que tengo algo que decirte, de algo muy importante que decirte. Estoy temblando, la neta, estoy muy nervioso y... ¡Véncalo! Pues quiero mostrarte algo, Mariano, con mucho cariño. ¡Quieres serlo, Mariano! ¡Así es como Alan te sorprende, Mariano! Ahí está la sorpresa que te tenía Alan, mi querida Mariano. ¿Ya leíste bien lo que dicen los globos? ¡Alan, dilo en voz alta! Mariano, ¿quieres ser mi novia? ¡Tenemos novios! Comenzaron esta gran historia de amor hace 14 años. Nunca imaginaron que después de tanto tiempo el destino los iba a unir nuevamente para encontrarse corazón a corazón. Para verse a los ojos, para cantar, para inspirarse, para ilusionarse, para vivir cada día. Que a pesar de la distancia cuando es un amor real que te pone chinita, que te pone nervioso, que te hace vibrar, que te hace emocionarte. No importa la distancia cuando se puede estar frente a la persona que amas. ¡Felicidades! ¡Tenemos novios en Enamorándonos! ¡Tenemos la última en Enamorándonos, señores! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!